En acuerdo con Raúl González Apaolaza, director corporativo de infraestructura del nuevo Aeropuerto Internacional de México, para continuar con las obras de esta nueva terminal aérea, no se van a solicitar al gobierno federal los 88 mil millones de pesos que necesita la empresa que coordina el proyecto. El responsable de la construcción de la nueva terminal se reunió el sábado con los diputados de la Ciudad de México, integrantes de la recién creada Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral, encabezada por Jorge Gaviño Ambriz, el que fue director del Metro, ahora es diputado. Los integrantes del Congreso local escucharon una explicación sobre los diversos avances de la obra en las áreas de terminal, pistas, vialidades, torre de control y otros servicios y llevaron a cabo un recorrido por esa zona.